Bueno, pues hago este vídeo, como dije, llevo muchos días sin subir vídeos, pero es porque, como ya sabéis, he estado malo. Y hago este vídeo, como dije, para explicaros la enfermedad de Pedro, ¿vale? Así que... Hay que darnos la mano, somos hermanos, un solo pueblo, crear un impacto de esperanza y fe para un mundo mejor. Tu aportación no es en vano, casi llegamos, poco a poquito la meta alcanzamos, estamos en victoria, canta conmigo y grita. ¡Oh, oh, 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 oh! Pues a ver, empezamos. La enfermedad que tiene Pedro es hipotiroidismo congénito, ¿vale? Es del tiroides, que lo tenemos aquí en la garganta, es de la garganta tiroidea, se llama. A Pedro en el embarazo, fue un embarazo normal. Tuve riesgo de aborto al principio, pero vamos, después, una semana en reposo, después se... Desenvolvió como un embarazo normal, ¿vale? Pedro tenía que haber nacido más tarde y nació 15 o 20 días antes. Empecé con dolores mucho antes, empecé con dolores un mes. Lo que pasa que fui al médico y me dijeron que no, que estaba con dolores de parto, pero que no estaba dando a luz. Que me fuera para mi casa. Me fui para mi casa, eso fue el 4 de diciembre. Y yo me tiré con dolores graves, gordos, hasta el 15 de diciembre, ¿vale? 15 de diciembre ya fui al hospital, ya no podía más, ya hacía la cama a gata, ya llorando, ya no podía más con el dolor. 15 de diciembre me fui al hospital, me ingresaron, y conforme me ingresaron, me vieron, y conforme me vieron, me dijeron que venía cesárea de emergencia. Corriendo todo, ya era todo corriendo. Hasta ahí todo normal. Nació el niño, y el niño a la hora de llorar, no lloraba bien, no lloraba, directamente se asfixiaba. Por lo visto me dijeron que había tragado líquido agniótico. Le sacaron el líquido agniótico y lo metieron en UCI. El UCI estuvo sobre unas 12 horas o así, a las 12 horas lo sacaron y lo metieron en neonatos. El niño pesó 2,750 kilos, ¿vale? El niño no comía bien. El niño no comía bien. El niño a la hora de succionar no quería pecho. El niño no quería biberón. Tampoco quería biberón. No chupaba de la tetina. ¿Qué pasa? Que al no querer succionar, le tuvieron que meter un sondaje. El niño estaba amarillo. Porque el niño yo misma lo veía amarillo. Yo misma lo veía que no estaba de un color normal de un bebé. Porque Joana nació muy roja y Pedro no estaba igual que Joana. Yo dije, nada, da igual. No pasa nada. Es la bilirrumina que se le ha subido y por eso está más amarillo. Pues el neonato estuvo dos días. A los dos días nos dieron el alto, tanto a Pedro como a mí. Nos fuimos para casa. Todo bien. Allí ya al neonato le hicieron la prueba del talón. Una vez que llegábamos a casa, el niño estaba helado. El niño estaba congelado. Pero frío, frío, frío. El niño no se le iba el color amarillento. No se le iba. Digan los médicos lo que digan. Yo veía que el niño no se le iba el color amarillo. Tanto yo como mi pareja, como el padre de Pedro. Y le ponía el calefactor apegado a la cuna para que se calentara porque me daba miedo del frío que se muriera. El niño no lloraba para comer. El niño me tenía yo que poner despertador cada dos horas y media, cada tres horas para darle de comer porque el niño no lloraba. Y me dijeron que como los bebés dicen que como pasen más de cuatro horas sin comer recién nacido, la glucosa en sangre se les baja. Entonces les puede dar un ataque de glucosa, de poca glucosa en sangre. Que la glucosa es el azúcar. Porque así que no se puede jugar con esas cosas. Entonces yo pues ya está. Me ponía despertador, me despertaba y le daba de comer cada dos horas y media, cada tres horas. ¿Qué pasaba? Que el niño no chupaba el verón. Y el sondaje ya se lo habían quitado. Entonces yo le apretaba así, le metía la boca y le apretaba la tetina. Para que saliera la leche. Hacía el trabajo de él, se lo hacía yo. Pues así nos estuvimos hasta... Eso fue el 15 de diciembre. Nos dieron el alta el 17. Y el 22 de diciembre que hacía una semana. Yo me levanté por la mañana normal. El niño comía. Vamos, comía porque yo la chuchaba la tetina. Se tardaba mucho en el biberón porque se tiraba una hora en un biberón. Pero bien. ¿Qué pasa? Que yo... No, fuimos... Me fui al día 22 de diciembre que era el día de la lotería. No se me va a olvidar la vida ese día. Me fui a quitarme grapas de la cesárea. Me pusieron 15 grapas y me fui a quitarme grapas y me quitaron la mitad. Me quitaron 8. Bajaba de quitarme la grapa. Y... Todo bien. Todo bien. Iba a tomarme el café con leche. Mi suegra que estaba allí en casa con nosotros. Se quedó con la niña. Y con el niño yo subí me a entrar a quitarme grapas. Cuando bajé de quitarme las grapas, pues... Me llamaron por teléfono de Málaga. Buenos días. ¿La madre de Ana? Sí. ¿La madre de Pedro? Sí. Mire, que tiene que correr con su hijo, literalmente, correr con su hijo a Jaén a hacerse una prueba de hipoteroidismo. Que el niño creemos que tiene hipoteroidismo congénito. Digo, ¿perdona? ¿Eso qué es? Claro, yo eso no lo había escuchado en mi vida. Yo eso no lo había escuchado nunca. Una mamá con 21 años, jovencita. Con 21 años. Que prácticamente, sí, tenía otra niña. Pero la otra niña estaba sana completamente. Joana no tiene nada. Lo único que tiene Joana es la preatópica. ¡Chimpum! No tiene más nada. Pues yo estaba acojonada. Yo estaba acojonada. Asustada. Cogimos y... Me fui corriendo. Cogí al niño en el pijama y todo. Donde lo tenía en el pijama. Lo monté en el carro. Corriendo en el autobús. Me tuve que ir a... Porque... El padre del niño estaba en la aceituna. Y no se iba a volver. No se iba a volver. Y me fui corriendo en el autobús. Llamamos a un taxi. El taxi no venía. Y... La abuela de los niños se vino con los niños y conmigo. Estábamos locas perdidas. Y... Llamamos taxi en taxi y no venía. Y vimos que venía el autobús antes. Pues me esperé. Y montamos, montamos en el autobús. Eh... La enfermera de Jaén todo el rato llamándome. ¿Dónde estás? Que hay que... Pincharle a Pedro. Que están esperando a Pedro. Que... Esperando al niño para hacerle la prueba. Llegamos allí corriendo. Allí estaba la tía también de los niños. Llegamos allí corriendo y allí le hicieron la prueba. Le pincharon y le sacaron sangre. Y me dijeron que me tenía que esperar. Hasta que los resultados salieran. Que podían salir en una hora. Podían salir en dos horas. Podían salir en tres horas. O en cinco horas. Pues llegamos sobre las once de la mañana. Nos dieron los resultados a las cuatro de la tarde. A las cuatro menos veinte, tres y media o así. Nos dieron los resultados. Me dijeron que efectivamente que el niño tenía hipotiroidismo congénito. Y que el niño empezaba a tomarse una pastilla desde ya. Pues entonces... Cogí... Nos fuimos y fui a buscar lo que perdió la pastilla. Y desde ese mismo momento... Pues... Pedro se está tomando eutiro. Tiene revisiones. Antes eran de recién nacido. Era toda la semana. Había que llevarlo al hospital. Toda la semana. Primero hay que hacerle una analítica unos cuantos días antes. Y luego ya... La consulta del endocrino. Pedro es un niño normal. Porque es un niño completamente normal. Lo único. Que es como el niño, por ejemplo, que tiene diabetes. O es como el niño que tiene... Cualquier problema. Que tiene que tomar una medicación de por vida. Esa medicación no se le puede olvidar ni un día. ¿Vale? Pedro toma eutiro. Ahora mismo le empezaron a dárselo de 50. Una pastilla entera que se tomaba el niño. Ahora se está tomando de 125 pero media pastillita. O sea que son unos 60. Antes iba bien. Iba creciendo. Iba engordando. Iba un poco por debajo de su talla. Pero porque el niño además... El papá no es alto. Y yo tampoco soy alta. El niño iba por debajo de su talla. Ahora el niño está completamente bien. Que el niño tiene un tallaje bueno. El niño tiene buen peso. Buen color. Es muy nervioso. Porque ya lo veis en los vídeos. Que Pedro es un niño que es muy nervioso. Es muy alegre. Que tiene que ser muy alegre. Muy contento. Lo único que tiene que tomarse. La pastilla de por vida. Al principio cuando era recién nacido. La pastilla se la machacaba. Entre dos cucharillas. Se la espachurraba. En un tapón de las botellas de agua. Le echaba un chorreón de agua. Y con una jeringa. Cogía todo el líquido de la pastilla. Con el agua. Y se lo metía en la boca. Porque como comprenderais. Un bebé recién nacido. Como le da a una pastilla. Es imposible. Ahora no. Ahora. Luego un vídeo grabaré. Como le doy la pastilla. Ahora le dice. Pedro abre la boca. Y te hace. Le metes la pastilla. Y se traga su agua. Y no hay problema. Gracias a Dios. Ahora Pedro. Está súper bien. Que yo no me esperaba. Que iba a estar así de bien. Que es más espabilado que Joana. Que a la hora de hablar. A la hora de expresarse. De decirte las cosas. Es mucho más espabilado que Joana. Que a Joana le cuesta más trabajo. Pero a Joana le ha costado más trabajo. Por el tema que hemos vivido. De la separación. Y todo esto. Le ha costado bastante más trabajo. A Joana. Joana ha tenido muchísimas. Que eso lo contaré en otro vídeo. Ha tenido muchísimas pesadillas. Muchísimos problemas. Le he tenido que llevar a psicopedagogos. Le he tenido que llevar a psicólogos. Joana le ha pasado muy mal. Porque Joana fue presencial. Lo vivió todo. Pero que Pedro es un niño completamente normal. Ahora os dejaré. Fotos aquí puestas. De la glándula tiroidea. Porque hay tres formas. Porque muchos sentiréis. Yo estoy mala del tiroides. Estoy mala del tiroides. Sí. Hay tres opciones. Uno es que se te haya formado la glándula. En un sitio que no es. Y no te funciona. Y por eso te tienes que tomar la pastilla. Otro es que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Que la tienen. Pero deja de funcionar. No funciona correctamente. Que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Entonces ya ahí. Te tienen que mandar también el eutiro. Porque ya ha dejado de funcionar. Lo que tiene que funcionar. Y la otra opción. Es la que tiene Pedro. Que es que no se la forman. En el embarazo no se la forman. Por falta de carcio. Como me han dicho a mí. No se la forman. Entonces al no formársele. No. Porque le han hecho gamagrafías. Que es como. Una radiografía aquí. Y no tiene la glándula. Pedro no tiene la glándula. Y. Y Pedro. Gracias a Dios. Con su tratamiento. Va de lujo. Menos más. Que la prueba del talón. Gracias a Dios. Se pilla las cosas a tiempo. No hay problema. Porque de verdad. Gracias al Señor. Porque si no. Eso puede acarrear. Muchísimo. Problemas. Puede acarrear. Como. Cretinismo. Cretinismo. Que cretinismo. Cretinismo. Es lo que. Se conoce por. Están mongolos. Como se decían antes. Están mongolos. Están. Están retrasados. Pues eso puede crearlo. La glándula. Gracias a Dios. Que ahora. Hoy en día. Se. Coge a tiempo. A muchas personas. Se coge a tiempo. A muchísima gente. Y gracias a Dios. Se puede coger a tiempo. Porque a Pedro. Se lo cogieron. Con una semana de vida. Entonces. Pedro es un niño. Completamente normal. Pedro. Lo único. Que es más bajito. Pero porque. Ni el padre alto. Porque. El padre. Mide unos 65. Así. Y yo mido. Uno 61. Entonces. Somos más o menos. Igual. No va a salir alto. No va a salir. Ahora. Joana. Pues. Yo no sé por qué. Pero. Joana. Con. Cinco años. Que ha cumplido. Daros cuenta. Tiene ropa. Le estoy poniendo ropa. De 7 años. Y tiene un pie. Ya un 30 de pie. Pero es porque. Es muy grande. La niña. Es muy grande. Pero Pedro es. Para mí. Es mi cosita. Como yo digo. Para mí. Porque yo pensaba. Que Pedro. Pedro no. Yo lloraba. Yo lloraba muchísimo. Yo me desespero. Por eso hago este vídeo. Porque quiero ayudar. Por si hay más mamás. Porque este caso es difícil. Porque esto es. Un niño entre 10.000 niños. ¿Vale? Entonces no es decir. Que sea. Que está a la vuelta de la esquina. Que te puede tocar. Sí o sí. Pero si te toca. Pues tienes que aceptarlo. Tienes que llevarlo natural. Yo no voy a decir. Que al principio. Me lo tomé. Uy. No. Yo me lo tomé fatal. Yo no paraba de llorar. Yo me lo tomé muy mal. Porque es verdad. Que madre quiere algo malo. Para su hijo. Ninguna. Ninguna. Vamos. Una madre en condiciones. Ninguna quiere nada. Para su hijo malo. Pues yo estaba asustada. No sabe lo que es. No sabe lo que tiene. No sabe lo que va a pasar. Yo lo único que le decía a la endocrina. Pero mi hijo se me va a morir. Pero mi hijo se me va a morir. Y me decía. No. Tu hijo va a hacer una vida completamente normal. Lo único que tiene que tener. Una pastilla de por vida. Chin pum. Ya está. No pasa nada. Ahora. Yo. Desde que Pedro nació. Al día de hoy. No haya habido día. Que le haya faltado una pastilla al niño. Ni una. Ni una. Simplemente que cuando tengo que ir. Por ejemplo. Hacerle la analítica. Le dejo esa mañana la pastilla. Porque la pastilla. Como ya os he dicho en vídeos anteriores. Es 20 minutos antes del desayuno. Yo esa pastilla no se la doy. Porque no se la puedes dar. Para hacerle la analítica de sangre. No se la puedes dar. Entonces. Yo ese día. No le doy la pastilla. La pastilla. Se la doy. Al mediodía. 20 minutos antes de la comida. Al mediodía. Yo al niño le doy su pastilla. Pero el niño. Como veis. Es un niño. Completamente. Igual que otro. Que no asustéis. Que si vuestros niños. Dicen que tienen problemas del tiroides. No asustéis. Porque hay mil personas. Que tienen problemas del tiroides. Y hay dos clases de tiroides. Está. El hiperteriodismo congénito. Hiper. O hipo. Hipotiroidismo. O hiper. El hiper. El hipo es el que te hace adelgazar muchísimo. Que pierde muchísimo peso. Que no engordas. Que te quedas ahí. Y el hipo no. El hipo es. Que te da por engordar. A Pedro por ahora. La verdad. Es que tiene un peso normal. Pedro pesa 16 kilos. Para. Estaba más gordito. Lo que pasa que con el nervio que es. Que ha perdido. Ha perdido peso. Pero es por lo nervioso. Pero es por lo nervioso. No es que la ha perdido. Sino que no ha hecho tanto peso. Como. Por ejemplo. Joana. Que Joana. Es que pesa 25 kilos. Joana. Es que con 5 años pesa 25 kilos. Pero Pedro. Tiene 16 kilos. Está muy bien. Mide 94 centímetros. O 90 centímetros. Está bien. Está muy bien. Joana. Es que mide 1,15. Joana. Que queremos. Si es que mide ya un metro. Creo que era un metro 12. Cuando la medí. La medí hace poco. Y la pesé. La semana pasada. Y pesa 25 kilos. Pero bueno. Gracias a Dios. Está bien. Que todo se supera. Que todo se tira para adelante. Y que no os preocupéis. Porque si hay. Problemas de tiroides. Problemas de corazón cardíaco. Todo tiene solución. Gracias a Dios. Ahora las tecnologías que hay. Con una simple pastilla. Que es que es una simple pastilla. Mirad que alegría. Que está en nuestro hijo. Divinamente. Porque yo me asusté muchísimo. Lo vuelvo a repetir. Me asusté. Muchísimo. Pensando que a mi hijo. Le pasaba algo. Pero no. Que no. Que no. Que no pasa nada. Así que. Ahora os pongo aquí la foto. De la. De donde está el tiroides. Y lo que es. Y. Y ya está. Y muchas gracias. Y. Espero que pueda ayudar. Una mamá. Hasta el próximo vlog. Hasta el próximo vlog.